Y, oye, muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Multiverse, Multiversus, Multiverse, ¿cómo se llama este? Bueno, Multialgo, ¿vale? El día que tengo un problema, ¿vale? Yo no sé si es la edad, ¿vale? Con la edad, pues, tengo un problema y es que tengo los huevos como más sensibles, así que se me inflan más rápido Y juegos de este estilo, pues, la verdad es que me los pone como si fueran dos camiones, cisterna Vamos a ver, el juego está bien, el juego me gusta, el juego me parece entretenido, me parece un juego muy jugable, un juego que te dan ganas de entrar de vez en cuando No meterte unas viciadas de 14 horas, pero sí que entrar de vez en cuando, echar una partidita y chimpún Pero el juego me pasa una cosa y es que es lo que está, una temática que se está volviendo ya casi, por desgracia, común en todo este tipo de juegos Y es el tema de los pseudo micropagos, los micropagos han pasado de ser de micro a macro Voy a explicarme, porque ahora mismo, a lo mejor a algunos le he pillado de nuevas y a otros no, ¿vale? Como veis tenemos un roster, que bonito que hay personajes, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 3, 21, 21 y 5, 26 personajes De los cuales, Batman es gratis, el Platanopolla este es gratis, Sagi es gratis y Wonder Woman es gratis, ¿vale? Este viene en el pase que esta temporada es gratis y este lo he conseguido por monedas del juego Vale, hasta este punto estamos de acuerdo, ¿no? Hay personajes que te ponen temporalmente y hay personajes que bla bla bla, muy bonito, jaja, xd Pero vamos al tema de lo que me refiero yo como abusivo, ¿vale? Estamos hablando de que son, ¿qué hemos dicho? 26 personajes, 23, vamos a ponerle 23, vamos a quitar 3 personajes que son gratuitos Y vamos a ver un poco los precios, ¿vale? 1.000 sacos de Gleamunium, 1.000 sacos de estos, 10 euros Vale, 20 bolsas de Gleamunium, 20 euros Bien, vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Muy bien, las matemáticas nos han salido bien Obviamente, 6.000 cajas de Gleamunium, este, 50 pavos Muy bien, de acuerdo Vamos a ver los jugadores Oh, todos valen de 10 euros Todos valen 10 euros, menos este que vale 11, 12, más o menos, así a ojo, ¿eh? De esto de lo mismo no hay ningún tipo de problema porque dices tú, oye, pues mira Pues me gusta el juego, me cojo un personaje cada 3 meses, un personaje que me guste O me ahorro las gemas y me lo compro Porque yo la verdad es que a Stripe lo he cogido con las gemas del juego, ¿vale? Con las gemas, la otra gema, es que no sé ni cómo se llama Gema de luchador Pero es que esto, hasta la fecha, hasta ahora, os está pareciendo que es todo normal Que son precios normales Vamos a entrar en las ofertas Vamos a reírnos un poquito ¿Dónde están? Aquí, por ejemplo Gran revelación, 20 euros Y te dan 1000 Gleamun Oh, pero es que te dan al Joker Oh, entonces Si estamos contando que 1000 Gleamun y otros 1000 Gleamun son 20 euros, ¿dónde está la oferta? ¿Y que te regalan estas dos cosas? Oh, vale, sin comentarios 20 euros Incluye 1000 Gleamun Incluye el traje O sea, este me parece encima el más caro de todos Bueno, sí, que te dan 6 mil monas de jugador A lo mejor Por ahí podemos ir hablando Que básicamente son dos jugadores Pero es lo mismo O sea, estamos hablando de De aquí serían 3 jugadores Vale, sí, aquí tienes oferta Vale Pero si te vas a las otras ofertas En plan, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Si es que las acabo de ver yo Aquí en las skins ¿Vale? Vamos a entrar en una skin con oferta del 25% Mismamente 2600 Gleamun Te dan una skin O sea, te dan el personaje Que ahí ya vienes 1000 Y todo esto ¿Me quieres decir que todo esto vale 16 euros? ¿Dónde está la oferta? Lebron James Que es un 20% de descuento Te dan el personaje Que esto ya son 1000 Y todo esto Son otros 10 euros Estamos hablando Estamos tontos ahora El día de hoy Que sí que es cierto Que a lo mejor Pues oye Esto ya es en plan capricho O no ¿Por qué? Y esto ahora mismo A lo mejor Alguno todavía me está criticando Diciendo Romeo No tienes ni puta idea De lo que estás hablando Me juego el cuello Y no lo pierdo Que cuando vayan a poner Las rutas más adelante No ahora que están gratuitas Que cuando pongan estas rutas Más adelante Ya os lo estoy diciendo A día de hoy Para el típico gilipollas Que me comente Es que no tenías ni idea De lo que dices En cuanto acabe El primer pase de temporada Que tenemos ahora Estas rutas Que te están poniendo Gana la partida Con un detective O gana la partida Con tal personaje Lo van a poner De personajes Que estén O que hayan salido Como te están poniendo Ahora mismo Del Joker ¿Vale? O personajes Que estén Únicas y exclusivamente Desbloqueables de pago Y ya os lo estoy adelantando Porque pasó lo mismo Con Disney Speedstorm Y estos están llevando El mismo camino Te ponen Eso Condiciones Para que vayas entrando En una circular De pago Pago continuo Pago continuo Pagas el pase de temporada Pagas personaje Pagas skin Porque luego Con las skin ¿Vale? Muchas de ellas Te cambian atributos Te cambian Perks diferentes Porque por ejemplo Aquí vemos Batman con capa Humano Detective Heroico Pero luego Si entramos aquí Es Batman animado Con capa Distinto Este es Batman Con camiseta de diseño ¿Vale? O sea que tienes Distintas perks Distintos atributos Que te condicionan Dependiendo del traje Que lleves Hasta ahí bien Pero es que os digo En un futuro Y ya me daréis la razón Como Gana la partida Con un detective Se va a convertir En gana la partida Con un personaje Que tenga tal skin ¿Vale? Y si no es que te lo pongan Así de claro Te lo pondrán Pues Como tienes Si es que hay muchas Que te pone gana con el Joker Espérate a ver si encuentro Alguna que ponga gana con el Joker O hacer el ataque del Joker Mira En eventos En misiones Tienes uno que tienes que gana Con el Joker Misiones diarias Misiones semanales Acierta con el bazooka del Joker Si la mitad de las misiones Del Joker Están buggeadas Tienes que hacer primero Las obligatorias Y luego las otras Para empezar a tener Las estrategias del Joker Y luego Tienes que completar Un montón de chismes Que te van a pedir Que tengas al Joker Porque por ejemplo Aquí te pide Ganar Tienes que hacer No se cuantas chismes De estas Completándolas al 100% Y alguna te pide al Joker O sea Estamos en la pescadilla Que se muerde la cola Unos sistemas De micropagos Para mi gusto Abusivos Porque es que son unos precios Que dices Vale tío Vale Estamos de acuerdo De que nadie trabaja gratis Estamos de acuerdo Pero es que he visto Pero es que 25 pavos Una skin Que hay Por ahí en la tienda Y ya os digo Pese a que el juego Me guste Y que lo he jugado Ya veis Estoy en nivel 8 He hecho rutas Porque tampoco Me gusta hablar por hablar Me gusta pues eso Decir mira Pues me pasa esto Esto y esto Punto Vale Aparte Es mi opinión Por lo tanto Alguno dice No pues es que es barato No se que Es que no se que Pues pagame alguna skin Payaso Pero bueno Sin más Aparte de que el juego Ya os digo Del lanzamiento En Xbox Va como la puta mierda Ya vamos a hablar mal y pronto Bueno hablar mal y pronto no Porque la realidad Es la realidad El juego va como la mierda En Xbox Que pasa Que muchos streamers Lo que han utilizado Es el sistema de drops Porque incluso Yo os puedo ir a hacer Stream Os pongo un stream Con una pantalla en blanco Para que según Estéis pasando tiempo Consegáis Recompensas Dentro del juego Y chimpum Pero es que No Yo no soy un vendido Yo digo lo que pienso Lo que creo Y lo que Me parece a mi Sin más Me gustaría saber Vuestras opiniones Igual que habéis valorado En otros Aspectos Otros juegos Que he criticado Porque últimamente Yo no se Ya os digo Estoy un poco escocido O yo que se que pasa Que no me gusta Ningún juego O sea Me parece fatal Tengo ganas de decir Joder pues mira Este juego Me parece un juegazo Me parece tal Es que este Me hubiera gustado mucho Decir Me parece un juegazo Porque me parece muy divertido De jugar Te echas unas risas En el momento Pues cuando juegas Con tonterías Pues que se Con Stripe Me lo he pasado en grande Con Jason Con el polipolla este Pues la verdad Es que tampoco mucho No me Termina a mi De llamar la atención Hay personajes Pues que la verdad Es que son divertidos De jugar Pero es que Me parece que ya Tenemos que parar Poner un punto final A las empresas abusivas A las empresas que Se sobran ¿Vale? Porque es que No es que estés pagando Por una skin De un personaje Es que si no No puedes avanzar En muchas cosas O sea No puedes conseguir Cosas gratuitas De dentro de eventos Si no tienes Ese personaje pagado O sea Es que ya es un poco Tío Aclárate O Quieres ponerlo todo gratis Y llamar la atención Porque si esto Ya os digo Esto ahora mismo Está así en plan Para llamar la atención Para que la gente Cree una Pequeña adicción Pero es que Lo han hecho muy mal O sea Porque si esto es ahora En el futuro Que ya tengan Una fidelización De la gente Los precios Van a ser más abusivos Es que sobre todo Es que me escojono Yo cuando veo Oferta Pero ¿Dónde está la oferta? Porque bueno Por ejemplo Vale aquí Aquí Oferta No pero Ah vale No no lo había leído mal Oferta ¿Vale? Por 10 euros Es una expulsión épica Mira en concreto Esta oferta No está mal Porque tienes Un jugador Y medio ¿Vale? Tienes un jugador Y medio Esta oferta En concreto Me parece que está bien Pero es que hay ofertas Que es que dices Es que esta me parece Lo menos ridículo No no Espera ¿Cuál era? Esta me parece ridícula Pero ridícula Esta me parece Absurda 15 euros Un traje Pero bueno Sin más Es mi opinión Cada Esto es como Los culos Que cada uno Tiene el suyo Nos vemos en la siguiente ¡Gurpenur! 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 ¡Gurpenur!